Este encuentro que está convocando el señor gobernador, primer encuentro estatal de los comités de participación ciudadana han venido de todos los municipios del estado de Chihuahua, de lugares muy alejados han venido de comunidades tan alejadas como 18 horas de camino y agradecer sobremanera a los presidentes municipales por el gran esfuerzo que han hecho junto con ustedes venir y traernos a este gran evento que tiene diferentes objetivos en primer lugar, la participación del señor gobernador que es el que nos ha convocado en segundo lugar, decir que los secretarios del estado también están aquí tenemos al gobernador, también a los secretarios del gobierno todos los presidentes municipales el objetivo de este encuentro, aparte de escuchar al gobernador, es que ustedes tengan la oportunidad de conocer los programas, los proyectos y los apoyos que tiene cada secretaría para ello, después de la participación del gobernador, del señor gobernador vamos a estar pasando para decir qué programas hay, qué apoyos tenemos quiénes son los encargados de esos programas, de esos apoyos cuál es su nombre, cuál es su teléfono, ustedes no se preocupen por apuntarlo porque se les han entregado unos cuadernillos y si llegaran a faltar ya en su lugar de residencia se les entregarían los cuadernillos donde vive toda la información que van a ver ustedes aquí en Paz